saludos amigos de despertar nacional fitur presentó su plataforma live connect la mayor red profesional para la industria turística que se presenta como complemento a la participación presencial en la feria turística madrileña y que forma parte de la apuesta del ifema por la digitalización de sus ferias estará operativa desde el 5 de mayo al 4 de junio lo que supone una oportunidad para generar networking comercial y reforzar la interacción con la comunidad turística internacional más allá de las fechas de celebración de la feria de fitur y de la participación presencial la plataforma tecnológica accesible vía web y app móvil y desarrollada con tecnología de inteligencia artificial ofrecerá a todos los profesionales del sector la oportunidad de estar con un extra de contenidos especiales con una programación de interés y una agenda de contactos que amplía el marco de relaciones profesionales y comerciales que se produzcan durante fitur la plataforma permitirá preparar la feria con un conocimiento anticipado de los contenidos reunidos en torno a fitur 2021 identificar intereses gracias a su avanzado buscador agendar reuniones online y reuniones presenciales además de la posibilidad de hacer videollamadas chat live eb 2b multisede etcétera en fitur live con el las empresas participantes podrán desplegar su oferta sectorial en productos servicios y destinos y disfrutar de numerosas funcionalidades orientadas a enriquecer su red de contactos profesional generar networking comercial y la interacción con la comunidad turística internacional los expositores y coexpositores de fitur interesados en sumarse a esta plataforma podrán encontrar toda la información para participar en la web de fitur además live con net también estará abierta a la participación exclusivamente virtual de aquellos destinos y empresas que no puedan asistir a la feria turística de forma presencial y que sin embargo quieran integrar su oferta de contenidos en la red y y y y y